¡Vaya fuerte, rico, que la Gigi te canta tu bomba, Calumbo, pa' que llegue al mundo! ¡Ahí nomás! Calumbo, Calumbo, no vivas del cuento, mira que te llamarán elementos sin rumbo. ¡Ay! Trabaja de sol a sol, sembrando tus manizales, trabaja de sol a sol, sembrando tus manizales, porque es una ley de Dios, y se olvidan los pesares que a LUMBO, Calumbo, Calumbo, no vivas del cuento, mira que te llamarán elementos sin rumbo. Porque es una ley de Dios, para la vida el sustento, porque es una ley de Dios, para la vida el sustento, y aquel que vive en el cuento, sin rumbo va por el mundo, Calumbo, 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 no vivas del cuento, mira que te llamarán elementos sin rumbo. Calumbo, 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 no vivas del cuento, mira que te llamarán elementos sin rumbo. Calumbo, 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 elementos sin rumbo, ay pobre de Calumbo, Facundo, elementos sin rumbo, estás moribundo, Calumbo, elementos sin rumbo, por andar como un bajabundo, elementos sin rumbo, ponte en los zapatos, Calumbo, elementos sin rumbo, piensa en este bolche, Calumbo, elementos sin rumbo, Báilame mi bomba, Calumbo, elementos sin rumbo, y verás que bonche, Calumbo, elementos sin rumbo, baila, 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 Calumbo, elementos sin rumbo, que si no te acabas, Calumbo, elementos sin rumbo, oye, mira, caco, Calumbo, elementos sin rumbo. Calumbo, ay, mira, caco, calumbo, ay, mira, caco, calumbo, ay, mira, caco, calumbo, 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 elementos sin rumbo, pobre de Calumbo, Pacundo, elementos sin rumbo, estás moribundo, Calumbo, elementos sin rumbo, por andar como un vagabundo, elementos sin rumbo, ponte en los zapatos, Calumbo, elementos sin rumbo, y entra en este bolche, Calumbo, elementos sin rumbo, oye, mira, caco, Calumbo, elementos sin rumbo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!